¡Huepa! ¡Que like hay curioso! ¡Bienvenidos a otro video! Mira, mira, mi gente Estoy en Puerto Rico ahora mismo Gozando de una vista De la playa Aquí en el San Juan Marios ¡Uff! Esa playa tan rica, Dios mío ¡Uff! ¡Ahh! ¡Qué rico! ¡Ay, qué reguero! ¡Pératelo! ¡Down break! ¡Ah! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Ay! Ok Anyways Para el video de hoy Compartir con ustedes Un poquito del diccionario boricua Porque se me ha llamado la atención Nosotros los boricua Nosotros los boricua Tenemos nuestro propio lenguaje Está el inglés Está el español Y está el boricua Sí El boricua es un lenguaje Para que tú lo sepas Y de las palabras que siempre se me salen así Como que La gente me dice ¿Pero qué significa eso? ¿Qué eso? ¿Qué tú estás diciendo? No te entiendo La palabra más usada De todos los boricua ¿Qué es la que hay? Como que What's up? ¿Qué está pasando? Cuéntame ¿Todo bien? ¿Bendición? ¿Saludos? Es como que una manera Bien boricua de decir Hola Huepa Huepa es como que Hola Hi Simplemente eso Hanguear Y no de party Este O como que hanguear con Estoy explicando La palabra hanguear Usando la palabra hanguear I suck A hanguear Vamos a salir Vamos a ir a gozárnosla Algo así Ya lo estoy bien mala Explicando esto Vacilar Y no a A tener como que Un buen tiempo Pasárnosla bien Vamos a apariciar Let's go have a good time Jartar O jartarse Eso es comer Tanta comida Hasta que te explotes Yo Comer Comer con cojones Comer mucho Básicamente Con cojones Eso significa como que Mucho demasiado Con mucho demasiado Como que si yo voy a decir Me voy a jartar con cojones Es como que voy a ir a comer Un montón Pero demasiado Que demasiado 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 Joder Tiene dos definiciones Una definición es Me estás molestando mucho Que mucho tú jodes La segunda definición Es también Vamos a ir A apariciar Súper duro Vamos a joder Mala mía My bad Mala mía Como que Tú sabes Perdón Pero no en un sentido Como que súper Perdóname Es como que Perdón Como que I'm sorry My bad Como bien Casualmente diciendo Perdón Dale Eso es como que Dale vamos Vamos a seguir Seguimos Estoy down Vamos a hacerlo Vamos a echar pa'lante Let's go Corillo Hello Corillo es como que Nuestro grupito La familia Este El grupo Somos Somos Panas Somos El corillo Que aquí somos El corillo Youngster Hello Afrentado Es una persona Que como que No le importa A los demás Y como que Lo quiere todo Para ellos mismos Usualmente La palabra Se usa Cuando estás comiendo Tú sabes Tú eres un afrentado Que te comiste Todo mi mofongo Por ejemplo Lo más que Mi cabrón a mí Si yo Estoy comiéndome Un mofongo Te quiero ofrecer Mira Quieres un poquito Quieres probar Y tú coges La mitad del mismo mofongo Y eso es ser un afrentado Lo cogiste todo No te importó Y como que Yo me quedé sin nada Oh guay Acicalado Estar bien de show Como que Bien acicalada Estás bien arreglada O arreglado Estás super nice Guillao Eso es como Una persona Increída Una persona bien show off Que como que Se creen que Son gran cosa Que se creen Que ellos son mejores Que otros Es un guillao Como que Camina como que Si tuvieran pasarela Son un poquito Narcisistas Como que Son como que Soy la mejor Y la última palabra De hoy es Sangano Mira canto estúpido Eres un idiota Eres un estúpido Un sinvergüenza Ok Ahí tienen Un par de palabritas Boricua Es que yo soy bien mala Explicando las cosas Dios mío Porque Porque se me ocurrió Hacer este video Cuando yo sé Que yo soy bien mala Explicando las cosas Yo como que Te explico las cosas Repitiendo lo mismo Anyway Si estaban curiosos De por qué estoy aquí En Puerto Rico Eh Hello Y por qué no Si me siguen en Instagram Pues saben que estuve Chinchoreando Mira que aquí estamos En el carro Chinchoreando Edison va a poner El perreo del año Que ella quiere Perreo mami Perreo Escuchen Mi sonora Revolta 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 Mi gente Adiremos ¿Con quién estoy Chinchoreando? Hola Con la amiga Marisa Marisa Peye preciosa Por ahí Nos tiramos Papiñones Mira Hicimos de todo Y gozamos Y les voy a dejar El link Al video completito Porque mira Se la van a gozar Súper riquísimo Espero que les haya gustado Este video Y díganme en los comments Otras palabras por igual Para hacer otro video Y estaría cool Como que Este Incorporarlo A ustedes En el video Si no se han suscrito Y han compartido Este video Y no le han dado like Hello Avanza Y pues si mi gente Estoy bien triste De irme de Puerto Rico Pero espero verlos pronto Otra vez Aquí en la isla del encanto Seguimos pa'lante Los quiero un montón Espero verlos aquí En mi próximo video Y díganme ¿Qué quieren ver De la China Boricua? Les mando un besote Y un abrazote Y los veré En mi próximo video Chequeamos ¡Gracias!